hola qué tal amigos amigas de géminis les habla su amiga isabel ridó esperemos que se encuentren muy bien les traigo esta tirada mensual del mes de noviembre 2023 en el cual vamos a hablar de los temas principales de interés tauro que son salud dinero amor amigos familia y trabajo así que vamos a comenzar con muchísimas ganas sol una ascendente o venus tirada general toma lo que te resuene y lo que no pues simplemente suéltalo al universo para otro géminis será géminis no te olvides suscribirte tocar la campanita para recibir notificaciones darme like de esta manera me ayuda hacia que youtube siga mostrando mis vídeos muchísimas gracias géminis y vamos a comenzar con esta tirada del mes de noviembre te sale la soledad la carta de ir despacito y la carta de la curación vamos con estos oráculo que viene para el géminis en el mes de noviembre de 2023 la carta del viajero la carta de la persona falsa y la carta de la corte bueno vas a hacer mucha introspección vas a tomar las decisiones mucho más despacio que antes ver los problemas como más cortos y eso es gracias géminis a la gran sanación que has tenido últimamente a nivel psicológico y también vemos una persona que que va y viene que es un viajero es una persona por ahí algo inestable pero sin embargo para géminis le pudiera gustar es una persona que tiende a ser una persona falsa aunque géminis no lo sienta y él con esta energía de la corte va a atravesar un problema judicial algo bastante complicado en ese momento géminis esta persona se pone en contacto contigo quizás ha habido tiempos muertos de contacto cero pero regresa lo que si te avisan que es una persona poco consistente y que tiende a ser falsa sin embargo tú vienes en pleno crecimiento dándote cuenta géminis de todo lo que vales como persona y bueno en lo que te esperan géminis en este mes de noviembre ya te has ya te han pasado en otras ocasiones te sorprende con una propuesta que no esperabas para nada y puedes entrar en shock ya que en parte significa cambios importantes en tu vida así que estate tranquilo tranquila porque si no quieres aceptar todo va a quedar como estaba que pues no es poco pero si le das dos vueltas al tema verás como que algunos de tus conceptos estaban un poquito deslocados esto es por lo menos te servirá para replantear de cuestiones importantes que influyen en tu vida y hacer ver que no es oro todo lo que reduce sea cual sea tu decisión géminis siempre tendrá un sentido positivo como ya has experimentado antes así que acepta la propuesta que te llegará de alguno de tus amigos o de alguna persona en tu trabajo especialmente si tienes el corazón libre encontrarás la horma de tus zapatos es decir el amor ideal para ti te siento sanando siento un tiempo en el que quizás algunos de mis géminis no han tenido pareja o han estado un poquito solitos o solitas y siento como que se han tomado la habilidad de ir un poquito despacio no importa la edad que tengas géminis vas despacio en este proceso curándote de amores pasados y pensando en una persona que ahora que tiene problemas te va a estar buscando mi querido géminis pero quizás géminis diga pues ya para qué bien vamos con esta tirada mensual que viene para géminis en el tema de salud dinero y amor amigos familia y trabajo recuerda géminis que dejó para al final lo mejor que es la tirada del amor comenzamos con la tirada de los amigos familia trabajo y luego por acá salud dinero y amor vamos con este otro oráculo que viene para géminis y obviamente no puede faltarle norman que viene para géminis en el mes de noviembre que viene para géminis en tema del amor vamos a dejar dos cartitas más pues comenzamos mi querido géminis con el tema de los amigos en este mes de noviembre y bueno para algunos de mis géminis te alejas voluntariamente de un amigo quizás de momento no quieras saber de nadie estás muy enojado con una persona le das la espalda o pudiera ser espejo géminis y esta persona te da la espalda y luego se va a arrepentir lo que si veo es que tomas una decisión y es una decisión importante quizás la mente es la pérdida de este amigo o de esta amiga pero realmente no era tu amigo no era tu amiga simplemente te estaba explotando y en el momento en que pues necesitaba ayuda te buscaba y cuando no simplemente te ignoraba así que no eches de menos esa energía y bueno tú le brindaste a este amigo o esta amiga mucha dedicación mucho apoyo 100% de géminis quizás algunos de mis géminis le dieron un préstamo le dieron dinero quizás hasta le dieron un trabajo lo ofrecieron su casa en fin veo mucho apoyo de la parte de géminis y esta persona simplemente se fue de tu vida quieres comenzar algo nuevo quieres conocer más personas pero tienes que tener cuidado géminis porque tienes un buen corazón y por ahí te llega una serpiente que lo único que quieres hacer lo mismo que el otro amigo la otra amiga exprimirte y luego dejarte así que no vuelvas a caer en esa clase de amistades muchas veces vale más solo sola que mal acompañado o que mal acompañada y que viene explotado bien vamos con la parte de la familia en la parte de la familia el 7 de espadas y el 9 de varas algunos tienen tienen familiares narcisistas o personas acosadoras pero a pesar de ello hay familia con la cual te llevas muy bien y que proteges y que quieres eres una persona géminis compartida linda y amable y no tendrías por qué estar viviendo de esta clase de problemas estás un poquito a la defensiva cuidando tu familia cuidando tu entorno y a la defensiva justamente de ese familiar que tiende a ser un poquito narcisista bien y sobre este mismo tema de la familia vemos que un familiar se va a estar recuperando o tú te vas a estar recuperando de un problema de salud o financiero vemos un nuevo comienzo la energía lunar que ha estado últimamente bastante fuerte obviamente con esa super luna y ese eclipse obviamente iban a venir tempestades o huracanes fuertes es normal y nos dice esta era esta era escorpión porque justamente este mes de noviembre es la era escorpión representa para géminis un nuevo comienzo crecimiento en todos los sentidos bien vamos con la parte de el trabajo para mis géminis en la parte del trabajo te veo bien 4 de varas 5 de copas a pesar de que te veo bien pareciera como que internamente no te sientes satisfecho o satisfecha quizás no estás haciendo lo que a ti te gusta y es momento géminis quizás de cortar y comenzar algo que a ti te guste pero evaluar si está bien dejarlo en este momento o esperar hasta el mes de enero la energía de la alegría nos dice viene una noticia positiva para ti que te va a alegrar muchísimo la vida por cierto que me faltó este rey de espada será por acá creo que sí bueno en fin vamos a poner una cartita más en este tema ahora sí bien como les decía en la parte del trabajo tiene que tener mucho cuidado porque si algunos ya se quieren salir de un trabajo en el cual o no les pagan bien o los explotan o los maltratan y hacen un corte por completo y dicen adiós goodbye hasta aquí llegué y si eres este inversor o inversora a pesar de tu dinero tú dices hasta aquí yo llegué y me voy te vas porque te vas porque hay algo que no te conviene bien vamos con el tema de la salud para géminis en el tema de la salud yo siento como que te veo muy bien con esta carta del carro y la carta del paje de varas algunos muy enamorados muy enamoradas algunos haciendo un viaje y siento que tiene dinero abundancia algo que sucede de repente en tu vida con mucha rapidez lo que sí tienes que cuidar mucho tu espalda las cargas que llevas si llevas por ahí tu bolsa la computadora hacer ejercicio de cargas con los brazos de repente cargar de este lado de repente cargar del otro lado siento como que alguno de los hombros pudiera estar un poquito desnivelado pero no deslocado es decir simplemente es una parte del estrés autoestima mi querido géminis eso es básico para cualquier tipo de tema y en este tema del trabajo quieres lograr algo lo puedes lograr géminis muchas veces en la empresa no te dan el ascenso pero tú sales de un trabajo y buscas un puesto que a ti te interesa imaginemos que fuiste toda la vida asistente de mercadotecnia y que ahora quieres ser jefe de mercadotecnia pues comienzas a aplicar esa vacante comienzas a aplicar y gracias a tu experiencia te lo van a dar así que tú eres lo que te mereces pide mucho para que llegue géminis bastantes cosas alguien te está buscando y viene una propuesta de una firma de contratos de una persona que le gusta mucho tus habilidades y bueno como estamos hablando del tema de salud más allá de los contratos también vemos una noticia que te va a alegrar mucho el corazón y que representa géminis también salir de una zona de confort o de una situación que ya había sido muy caótica o muy estresante que ayuda a géminis a que te sientas mejor bien vamos con la parte de los dineritos para mis géminis la carta de la reina de pentáculos y la carta del nueve de copas bueno en cuestión de dineritos viene un ofrecimiento a tu vida un ofrecimiento bastante interesante no es cualquiera es bastante dinero de una persona que tiene estabilidad económica alguien del signo de tierra Tauro, Virgo, Capricornio para algunos pudiera ser un familiar para otros un amigo o una amistad y para otros un jefe o una jefa pero si llega una propuesta económica muy interesante para ti géminis que te ayuda a salir de un trabajo que no te estaban valorando o que te estaban explotando mucha expansión expansión que tú no te imaginabas expansión como si fuera un cohete que te lanza géminis y que te tienes que agarrar muy bien los cinturones para no salir volando mucha expansión para mis géminis que la verdad se lo merecen y bueno vemos algunos que están queriendo vender o comprar algo pero no es el momento adecuado quizás hay que esperar hasta el mes de enero vamos con la parte del amor en el amor la carta del cuatro de copas y la carta de la luna voy a sacar una cartita más del tarot bien en el amor pudiera ver estar enamorado o enamorada de una persona que no sabe que tú lo estás un amor secreto energía femenina nostalgia por un amor que se fue o de una persona que no te hace caso pero esta persona está soltero o soltera o pudiera ser tú géminis que está soltero o soltera lo que sí vemos es que estás a la espera de una persona voy a tirar unas cartas más que viene para géminis en el amor géminis en el amor la carta del nueve de copas la carta del cinco de pentáculos y la carta de la estrella bueno es como un amor que todavía se hace un poquito esperar pero que sin embargo va a llegar a tu vida dice no pierda la esperanza pareciera como que en la vida de algunos de mis géminis de momento no hay nadie solo los recuerdos y nos dice no te preocupes porque ahí te llega una propuesta aquí vemos te ha salido varias veces esta carta y nos dice no pierdas la esperanza la esperanza es real alguien llega a tu vida alguien siente tu ausencia alguien te extraña alguien sabe que estás soltero o soltera alguien viene a tu encuentro así que géminis no te desesperes y es una gran pasión lo que viene hacia ti para algunos pudiera haber diferencias de edades en esta conexión sentimental el barco la carta los dados y la carta de las dos puertas dos opciones para mis queridos géminis uno quizás de una persona que conozcan por redes sociales o que sea extranjero o extranjera que no le vean muy seguido y la otra es una persona que de alguna manera le conoces géminis o es cercana a ti o es un ex pero si veo que alguien te ronda alguien te escribe o te llama y dos opciones a nivel sentimental algo se termina por decidir en los próximos tres meses así que por ahí por enero alguien se decide a venir hacia ti tu suerte va a estar cambiando géminis vas a estar sanando ciertos temas del pasado y eso te va a ayudar a que llegue a tu vida un nuevo amor y en este caso son dos amores bien amigos y amigas de géminis eso es todo por mi parte esperemos que les haya gustado la tirada no se olviden suscribirse a mi canal tocar la campanita para recibir notificaciones y si les gustó esta evidencia no se olviden de darme un like muchísimas gracias compartir el video con sus amigos o con sus amigas si les gustó como dice en francés a la prochaine fois mes amis suscríbete 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 bye géminis